Que me va a traer los muebles que compre ayer a las 9 de menos cuarto de Ikea corriendo cogí los 4 armarios, 4 escritorios y 4 mesitas de noche Nada mas salir de la notaria fui a Faxa para cambiar el nombre, el titular, vamos el contrato a mi nombre y me dijeron que estaba dado de baja por impago desde el 2013, 2015, algo así me dijeron y ya no había nada de luz y lo que pudimos hacer es preguntar a un vecino nos dejó pasar un cable hasta su enchufe Hoy es sábado, ayer terminaron la reforma, hoy aquí es festivo en Castellón Hay bastante jaleo por las calles y la persona que en principio pensaba yo que iba a empezar a limpiar hoy, pues como son fiestas aquí en Castellón, pues va a empezar finalmente el lunes, así que nada, he adelantado yo porque en unos minutos llega la empresa de transporte que me va a traer los muebles que compre ayer a las 9 de menos cuarto de Ikea corriendo cogí los 4 armarios, 4 escritorios y 4 mesitas de noche, lo entregué a esta empresa de transporte para que saliera en la ruta de hoy y está a 15 minutos de llegar, lo van a subir hasta aquí, hasta el tercero sin ascensor y van a montar los armarios, voy a montar las escritas de noche y los escritorios, ya que es algo mucho más sencillo que los armarios, me va a llevar mucho menos tiempo. Me ha costado un total de 183 euros el servicio de transporte, de subir aquí al tercero sin ascensor y luego el montaje de los 4 armarios. Ya he dejado limpia una de las habitaciones para que cuando lleguen empiecen a montar, mirad qué diferencia, tengo que colocar todavía los topes pero el suelo ha quedado chulísimo y ya está todo limpiado por el polvo que había en todas las paredes, robapiés, puertas y el suelo, así que nada, he de estar dejado cerrada para que no siga entrando polvo. Quiero aprovechar estos últimos minutos que quedan antes de que suba a la empresa de transporte con el mobiliario para montar, para explicaros lo que ocurrió con el problema que hubo con los suministros tanto de agua como de luz. Empiezo con el agua, ya que bueno, cuando vine a la vivienda, abrías el grifo y salía agua y pulsaba los interruptores y se encendía la luz. Nada más salir de la notaría, fui a Faxa para cambiar el nombre, el titular, vamos, el contrato a mi nombre y me dijeron que estaba dado de baja por impago desde el 2013, 2015, algo así me dijeron. Así que había que pagar unos 500 euros por darlo de nuevo de alta y que les hacía falta la licencia de segunda ocupación. Entonces, bueno, tal y como estaba la vivienda, no se podía solicitar. Empezamos con la obra y a los días o semanas, cuando ya estaba la instalación de agua y demás, hecha de nuevo, pues ya se pudo solicitar la licencia de segunda ocupación, presentarla al ayuntamiento y con ese documento sí, presentarla a Faxa, pagar los 500 euros y pico. Que hay una parte que corresponde a, digámoslo así, una multa por el impago, porque se ha dado de baja por impago, no se paga la deuda, pero sí se paga esa multa por el impago, así que esa parte se la pasé a los vendedores. No me ha puesto ninguna pena en esta parte y hasta ahí yo he pagado los otros 180, 200 euros, no recuerdo exactamente, de dar de alta el suministro del agua. ¿Por qué había agua cuando vine a visitarlo y estaba de baja? Porque en la parte de arriba, la habré visto en algún vídeo anterior, hay unos depósitos en la terraza que se llenan y es desde ahí donde se distribuye a cada una de las viviendas, es decir, viene desde abajo, desde la calle el agua, se llena el depósito y el depósito luego baja hasta la vivienda. Así que ese depósito, por lo que sea, estaría lleno y cuando abrías el grifo, pues cae el agua que quedaba en el depósito. Y por otra parte, la luz, lo mismo, había luz, esto sí que es algo un poquito más raro, cuando fui a Iberdrola me dijeron lo mismo, que estaba de baja por impago también 2013, 2014, 2015, así que no se acumulaba la deuda, pero para darlo de alta les hacía falta presencialmente, pues lo mismo, la licencia de segunda ocupación y si quería ampliar las potencias, pues el boletín eléctrico. Eso presencialmente. Sin embargo, a los 2-3 días llamé por teléfono a Iberdrola y no me pidieron la licencia de segunda ocupación en ningún momento para darlo de alta, así que solicité el alta y teníamos el mínimo del 1,5% de potencia. Y hoy, precisamente, he contratado ya 3,5%, probablemente lo tenga que ampliar a 4 o 4, algo, pero creo que por toda la instalación que es nueva y demás, con 3,5% es posible que aguante, si no, pues lo he dicho, no hay ningún problema en ampliarlo a 4%. Sí que en principio me iban a pedir el boletín eléctrico para los cambios de potencia. Lo contraté, el boletín eléctrico, ya lo tengo porque se ha hecho toda la instalación nueva, sin embargo, al llamar, en ningún momento me han pedido el boletín eléctrico, así que, bueno, me quedo un poco alucinando que haya cosas que presencialmente te las pidan y por teléfono no. Así que, bueno, mejor, pero bueno, yo lo he pedido igual, tanto la licencia de segunda ocupación, que me va a hacer falta para alquilar, obviamente, como el boletín eléctrico, que en teoría era para el cambio de potencia y que finalmente no ha hecho falta. Así que, bueno, ahí está la explicación. Si os ha ocurrido a vosotros el tema de la luz, no sé por qué, había un mínimo de luz a los lunes o al martes de entrar la empresa de reformas, cuando vieron que probablemente había algo de consumo, que iban usando los enchufes, de repente saltó y ya no había nada de luz. Y lo que pudimos hacer es preguntar a un vecino, nos dejó pasar un cable hasta su enchufe y los tres, cuatro días o dos, tres días tardaron, tardó iberdrola, en dar de alta la luz en la vivienda. Este vecino muy amablemente nos lo dejó, le pagué, le llevé unos dulces y demás por las molestias y, bueno, pues nos salvó un poco de esta situación. Y la empresa pudo, pues, trabajar con el avial, con la batidora, con todo un poco que realmente hacía falta esa electricidad. Así que nada, voy a abrir ya la empresa de transporte y me pongo yo a limpiar, hacer algunas cosillas que hay que hacer de la vivienda y ellos a montar. Os enseño el resultado luego. ¡Suscríbete al canal! Pues ya son casi las tres, ya han terminado de montar, acaban de ir por la puerta y os voy a enseñar pues cómo han quedado las habitaciones con estos armarios ya montadas. Esta es la grande, que ha quedado una habitación muy muy grande, porque teniendo en cuenta que va a ir el armario ahí, voy a dejar este sofá, el escritorio, que este no tenía mucho misterio y lo he montado yo. Y falta la cama que imagino que irá o bien de aquí a aquí, 1,35 o de aquí a aquí. Tengo que ver en qué pared va, más la mesita. Y esta es que va a quedar una habitación muy muy amplia, la verdad. Va a haber que coger alguna cosa más para llenarla del todo. La pequeña, esta, bien, a ver. Mi idea inicial era la cama como está aquí, el armario lo había montado que cabe perfecto en este hueco, en este hueco de aquí, cabe genial, pero el escritorio entonces no cabe aquí. No cabe en este hueco de aquí. Así que he probado poner el armario aquí y el escritorio allá, pero tampoco me convence. Creo que voy a devolver el armario a su sitio, ahí en ese trozo de allá, y voy a comprar un escritorio que quepa de aquí a aquí y la mesa mirando hacia allá. No lo sé, para que quede muy amplio, porque esto aquí, esto aquí en medio, creo que lo hace la habitación mucho más pequeñita y no me acaba. Voy a devolver una de las mesas y voy a ver. Esta habitación también ha quedado muy grande, el armario ya ha montado, de los de tres, tres puertas. La cama, lo mismo, va a ir en esta parte de aquí, probablemente, con la mesita al lado, el escritorio por ahí y al lado un sofá que voy a comprar una tela. Y la última habitación también es enorme, ha quedado también muy grande porque el armario está ahí al fondo. La cama va a ir de ahí hasta aquí, con una mesita o bien a este lado o bien a este lado, escritorio con una silla, el sofá no se lo pondré ahí o en algún rincón por aquí. Tiene armario empotrado, tiene este otro armario y bueno, ha quedado muy grande. Así que nada, lo demás ya está todo. Faltan las sillas, mira, las mesitas son estas de aquí y las sillas las tengo en la caja que también me llegaron ayer, que son estas cuatro sillas de aquí. Y poco a poco voy a terminar de limpiar un poco y termina el día de hoy.